¿Sabías que un día como hoy, pero de 1926, nace el compositor y cantante José Alfredo Jiménez? Quien es autor de más de 200 canciones tales como Si nos dejan, El Rey, Que te vaya bonito y apodado El Hijo del Pueblo. Participó en programas de televisión y películas como Martín Corona y La Feria de San Marcos. Muere el 23 de noviembre de 1973. ¿Sabías que un día como hoy, pero...? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! José Alfredo Jiménez. Pero mira quién viene también aquí. Nuestro querido Jorge Marpes. ¡Muy bien! ¡Aplausos, señores! ¡Bravo, mi niño! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿A ti te gusta José Alfredo Jiménez? Sí, claro. ¿Ha sido a la casa ahí en Dolores Hidalgo? Fíjate que no, pero es buen tipo. Porque fíjate, hablando del tema que vas a decir ahorita de la ruptura, de cómo recuperarse de la ruptura. Amor y desamor. Exactamente. José Alfredo Jiménez es parte del desamor porque tenía hijo de su pibro. Sí, sí. Y él sí era machín, ¿verdad? No, sí, sí era machín, machín. Sí, porque ahorita ya no sabe. Pero era bien acá porque no sabía qué hacer con el desamor. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Alguna vez a ustedes les han roto el corazón? Sí. Sí, a mí de chava. Casi a todos, ¿no? Casi a todos. Entonces, fíjense que hay un modelo que creó una doctora que ya murió hace tiempo, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Y ella propuso que cuando tenemos una pérdida, sea de pareja o de cualquier tipo de pérdida en la vida, pasamos por un modelo de cinco etapas. Y es importante conocer esas cinco etapas porque cuando se van presentando en la vida nos vamos dando cuenta de que aquello que nos está pasando, lo que estamos viviendo, es algo natural. Ok. ¿Vale? Entonces, ella nos dice, la primera etapa por la que pasamos es la negación. No, no, no. Cuando encontramos a la pareja con alguien más, cuando simplemente nos dice, ya no quiero estar contigo, cuando la relación se acaba, empezamos a preguntarnos cómo puede estar esto pasando, no es posible. A veces hasta a los amigos les empezamos a hacer preguntas medio zurdas. Sí, caray. Como si ellos pudieran respondernos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, tú dime, ¿cómo una persona puede decir que te quiere y al mismo tiempo engañarte? Sí. ¿Cómo los amigos van a poder responder eso? Ajá. ¿Sabes? No. Pero preguntamos ese tipo de cosas. Claro. Una vez que la negación ya pasó y, bueno, nos damos cuenta. Ya lo acepta, de alguna manera. Porque las cosas son así, que hay personas que te pueden decir que están en una relación monógama y aún así no cumplir, vaya, entonces pasas al enojo o la ira. Entonces, fíjense que esta etapa es bien difícil porque con mucha frecuencia quienes llevan la peor parte son las personas que están cerca de nosotros y que no tienen nada que ver con la ruptura. Es con quien la agarramos. Exacto, pero andamos de un humor negro y entonces les gritamos y estamos mal con ellos y a veces son justo quienes pueden ser nuestra red de apoyo, pero estamos mal con ellos. Sí, sí, sí. Después viene la etapa de la negociación y empezamos a negociar. Esta etapa es bien curiosa porque empezamos a querer negociar con la expareja y le decimos cosas como, oye, si regresamos, yo te prometo que ya voy a aportarme de esta manera. Ay, eso como es una tonta. No, no, no. Ten mucho cuidado porque eso puede atentar incluso contra tu dignidad. Así es, yo fíjate que yo soy muy dada a aguantarme y me aguanto así, lo amo y lo adoro, me aguanto. Te aguanto. Bueno. No, pues no. A veces negociamos o a veces negociamos, por ejemplo, con Dios, las personas que tienen alguna creencia. Ajá. Me voy a aportar bien. Me voy a aportar bien. Regrésame la sí. 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 Y la relación ahora sí funciona. Exacto. ¿Cuál es la cuarta, mi niño? Después, una vez que ya hemos pasado por todo esto, llegamos a la tristeza. Ya nos dimos cuenta de que efectivamente las cosas son así, efectivamente ya aunque nos enojemos no podemos resolver nada. ¿Un tipo de depresión nos cae? Fíjate que es interesantísima tu pregunta porque hay que diferenciar entre tristeza y depresión. Y depresión. Ok. La tristeza es este estado de ánimo, como el que comentábamos fuera de cámaras, me decías, a veces uno se siente pues un poco bajoneado, un poco cansado, pero la depresión es este estado cuando te impide ya llevar una vida normal. Ok. Tienes trastorno en el sueño, en la alimentación, a lo mejor dejas de bañarte, a lo mejor… Sí, claro. Ya no te interesa nada. Exacto. Y con la tristeza puedes vivir y hacer tu vida normal. Pero la depresión tú la eliges. Pues mira, clínicamente es una enfermedad que tiene que tratar un médico. Por eso si ustedes ven que en ese proceso, esta tristeza profunda les está impidiendo hacer una vida normal, hay que buscar el diagnóstico de un especialista. ¿Y en qué momento nos recuperamos? Es cuando llegamos a la etapa final, que es la aceptación. Pero fíjense, lo importante de este modelo es que no vamos pasando de un paso a otro, digamos como escuelita. Podemos estar ya en el paso cuatro y de pronto regresarnos al paso uno y desaltar al tres. ¿Pero es aceptación o resignación? Es aceptación, porque resignación sería con dolor, ¿sabes? Con tristeza. Ok. Aceptación es, ya me doy cuenta de que esto pasó, fue parte de mi vida, lo integro y ahora estoy bien con ello. Ok. Vale. Perfecto. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que a veces en un solo día podemos pasar por todas las etapas. Y a veces las personas creen que esto está mal, es parte muy normal. Entre tres meses y un año es un duelo normal. Ok. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Jorge Martín. Al contrario, ustedes creo que vienen, de verdad, porque nos dan grandes consejos. Gracias por invitarme. Otra creo que tengan menos. No fue eso, no fue eso. Bueno, muchas gracias, mi niño. A que aparezcan sus redes y a dónde vamos, mi Archie. Del otro lado del estudio con Cristal Mendibil, que nos tiene algo muy interesante a ver. Muy interesante. Gracias.